Afuera está lloviendo, solo en mi apartamento Y tú no estás, baby, tú no estás Tú sabrás cuándo llegarás a vivir Solo tú decides si vas a repetir Afuera está lloviendo, adentro hace calor Necesito tu cuerpo, no hay nadie como vos Tú eres especial, baby, yo soy especial Todos tenemos química, influye natural Agua cero y media, no te salto, en salto te parto Gruda tu piel por contacto, fuego en lo alto Sin dejar los rastros, tú sabes Las ganas que te tengo, mami, son inevitables Me olvidaste de la pelea Y te bate en la cama pa' ver cómo te meneas Pa' ver cómo te trasteas Yo no sé por qué viene y fronteas Consecuencia de mi voz está lloviendo en tu aldea Un grosidad y tentación, loca que te ponga en mi cuarto bajo presión Pa' alimentar la sensación, una explosión, sí En cada ocasión, una detonación, sí En cada misión Adentro hace calor Necesito tu cuerpo, no hay nadie como vos Tú eres especial, baby, yo soy especial Todos tenemos química, influye natural Química sustancia, que me eleva a combinar con tu elegancia Eres mía, baby, desde la infancia Baby, en toda mi ropa se quedó tu fragancia Eres especial, baby, si supieras todo lo que me marcaste Tu silueta sé que dónde te acostaste Tu esos trucos fuiste, tú que lo inventaste Wow, wow, estas calores Me tienen con malas intenciones El ambiente y todas esas canciones Te imaginas tontas posiciones Yeah, yeah, yeah No, 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 no He leído a la armada Y está en la parte No, 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 no No, no No, no, no No, no, no